Esteban Valencia está con nosotros, güeyito Valencia, te mando un gran abrazo Esteban y ahí está, acá está, esta situación es súper incómoda, prefiero saludarlo ahí, gracias. Te acordaste Waterman. Bueno Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué de tu vida? ¿Qué ha sido de tu vida después de la U, de dirigir el primer equipo de esa temporada que terminó siendo muy traumática a partir de ese partido? Hola Manuel, un gusto saludarlo, muy buenas noches ahí a todos los panelistas ahí, estaba escuchando atento ahí el pronóstico del tiempo de Donaldo Chapacasa y que parece que no quiere que el Clásico se juegue, parece que el fin de semana. No, 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 quiero que se juegue con lluvia, a mí me gustan los Clásicos con lluvia. El cancho es más intenso. Total, yo no hago cancha. Para que sea más emocionante. Y bueno, saludar ahí al polaco, extraordinaria la chaqueta ahí, Rodrigo. Al fin alguien que... Te la puedo pasar, ¿ah? No, yo creo que... Saben que se la va a regalar, que se la pidió la otra vez al Fabián Steyn. Al Fabián Steyn, sí, la tengo. Se acordó de una parte ahí. Y los bototos del polaco, ¿te gustan? Un gusto de los ahí en pantalla. Nada, bueno, aquí estamos, Manuel, gracias a Dios, todo bien. Haciendo cosas, obviamente, relacionadas con el fútbol igual, estando en algunas clínicas, en una academia. Estoy con el tema de la escuelita de Osana también, que es una escuela cristiana también ahí, que está retornando después de mucho tiempo. Así que estamos apoyando esa linda labor también ahí. Y, por supuesto, mirando siempre fútbol y nada, expectante a lo que, si Dios quiere, puede venir para adelante. Que, obviamente, estamos siempre preparados para tomar algún desafío mayor en el futuro. ¿Cómo recuerdan lo que fue ese partido, el del 2021? Ustedes llegaban bien, en posición expectante, y a partir de ese partido no solo perdieron, sino que algo pareciera que se quebró ese día. Sí, bueno, ojalá uno, mirando hoy día, puede pensar que ojalá ese partido nunca hubiese llegado, porque el equipo nuestro venía muy bien, había logrado levantar de muy buena manera en el campeonato. No, por nada, habíamos ganado el clásico anterior con la Católica también. Entonces, se nos venían dando las cosas bastante bien. Y, bueno, nos sorprendió un poco la propuesta de Colo Colo, y creo que nosotros tampoco nos encontramos nunca la solución a lo que ellos mismos nos propusieron ese día. Nosotros, obviamente, sin renunciar a lo que nos venía dando muy buenos resultados, que era siempre una salida elaborada, salidas construidas, con jugadores de muy buen pie, sobre todo en fase media. Y, bueno, esto creo que nos golpeó muy fuerte a nosotros, porque, obviamente, hizo tambalear un poco todo lo que habíamos logrado construir, no sé, durante un mes o dos meses anteriores a lo que fue este partido tan importante, y lo que significa, obviamente, un clásico. Esteban, yo recuerdo muy bien el partido con la Católica, después estuviste con nosotros el pospartido, y ese partido con la Católica, que lo ganas muy bien, jugaste con... cambiaste, cambiaste un 4-4-2. Y de acuerdo a que lo hablamos, y con Colo Colo... Sí, hicimos una especie de rombo ahí, Marcelo. Y con Colo Colo cambiaste el 4-3-3 con Galleta fuera. Porque teníamos a Marcelo Cañete, un poco que por característica lo quisimos ocupar ahí, perdón. Claro, yo recién hablaba del... porque me acordaba muy bien que Costa hizo un buen partido, porque ganó siempre la espalda de los volantes centrales. Sí, correcto, sí. De ahí se dio el partido para Colo Colo. Sí, nosotros, por lo repetir, o sea, Colo Colo también venía en alza, venía peleando también ahí en el torneo, por lo repetir, y bueno, nuestra confianza estaba puesta en lo que el equipo había logrado en las fechas anteriores, donde obviamente no perdimos en varias fechas. Y esto es obvio, siempre en el fútbol te golpea, merma un poco las confianzas. En el proceso en el cual yo también estaba dentro de lo que era un poco el mando del plantel, entre que era un interinato, entre que me confirmaban, que no me confirmaban. Entonces yo siempre viví el día a día, por lo repetir. Yo no lo quiero poner como ninguna excusa, pero nuestra postura siempre fue eso. Y bueno, digo, hasta antes de este partido, vuelvo a repetir, el equipo había respondido de buena forma, con muy buenos rendimientos de muchos jugadores, que eso obviamente nos hizo ganar de muy buena forma varios partidos también. Hola Esteban Juvenal por acá, gusto de saber de ti, de verte, de conversar, de tenerte con nosotros. ¿Qué ha pasado, o qué pasa en la U, o qué ha pasado en los últimos 10 años, por ejemplo, que nunca han podido sostener a un técnico de manera permanente en el cargo? ¿Qué pasa que no ha podido llegar un técnico y han llegado técnicos con experiencia? O sea, ha estado gente muy capacitada y sencillamente no han logrado plasmar en la cancha su modelo futbolístico. Si uno revisara así todos los técnicos que han pasado, uno diría, bueno, pero ¿y este a qué jugó? ¿Este estuvo muy poco tiempo? ¿A este no lo empujaron? ¿A este no lo sostuvieron? ¿Qué es lo que ocurre en la U en eso? Sí, yo siento que hay, obviamente, mucha premura a veces, mucha impaciencia. Y hoy día cuesta sostener los procesos. O sea, vamos a hablar, hablemos de lo que es hoy. O sea, hace dos meses hablábamos de la muy buena campaña que estaba haciendo la U, muy distinta, por supuesto, a lo que venía haciendo en las temporadas anteriores, que estaba posicionado de otra manera, a lo mejor en el campeonato, y donde todo, yo creo, que visualizaba una situación más de pelear arriba que a lo mejor estar de medianía de tabla para abajo. Y algo también debe haber pasado, a lo mejor, esta temporada, que el equipo dejó, a lo mejor, de responder a lo que venía haciendo en esa primera parte del año. Y yo creo que eso ha pasado seguramente en los procesos anteriores también, Juvenal. Yo siento que todos los técnicos que pasaron, no tenga duda que siempre prepararon este partido con un énfasis especial, con lo que significa, obviamente, jugar este tipo de partidos, la trascendencia que tiene, la carga, obviamente, también emocional que ha significado para la gente de la U, el hecho de no ganar durante mucho tiempo. Y eso, a lo mejor, también ha traspasado hacia los jugadores de las distintas temporadas que han estado, porque no hay duda que se han conformado buenos planteles, que se han traído buenos técnicos, como tú lo comentas, y que, lamentablemente, no se ha podido sortear de mejor manera, a lo mejor, este partido que siempre genera un morbo y que lo genera hoy día más todavía, por la cantidad de años donde la U, lamentablemente, no ha podido conseguir un resultado positivo frente al clásico rival. Eso mismo, Juvenal te lo pregunta, Esteban, desde el punto de vista de la directiva y de los técnicos y de la falta de un proceso continuado. Yo quiero preguntártelo a partir de un clásico que era habitualmente muy parejo. Fue parejo con el equipo de ustedes, fue parejo con el equipo del Tatarriera, fue parejo con César Bacha, fue parejo con Sampaoli. Pero hoy no queda esa sensación, hoy da la impresión de que hay una brecha demasiado amplia, que claro, que está marcada por lo que tú dices, que hay una condicionante, de no haber ganado en muchos años. Pero, ¿qué pasa por los jugadores y qué pasa por la mente de los jugadores cuando tienen que enfrentar a un clásico desde la perspectiva de la U? Te la pregunto de otra manera, es como decía Kudelka, que había una suerte de parálisis, ¿o no? Pánico escénico. Sí, yo siento que, o sea, un clásico alto para la U es siempre una oportunidad un poco para revertir esa racha y esa situación. Yo creo que este mismo plantel de ahora, más allá de las dudas que ha generado un poco estos últimos partidos, donde lamentablemente no ha logrado sumar y ha dejado muchas dudas, no tengo dudas que es una tremenda oportunidad para ellos el poder a lo mejor cambiar la imagen enfrentando siempre al clásico rival, que siempre te genera cosas que no son menores, que son importantes. Entonces, pero lo comparo y a lo mejor también, con lo cual ahora se ha enfocado un poco más en el torneo, estuvo en el tema de la Libertadores, Subamericana, donde no le fue bien y hoy día obviamente está preocupado exclusivamente del campeonato y en donde está seguramente tratando de a lo mejor de alcanzar a los equipos que hoy día están más arriba en la tabla, como Guachipato, como Cobresal, que han sido equipos más regulares. Entonces, yo creo que para la gente la U es una tremenda oportunidad. Por lo repetir, es difícil hacer un análisis porque, como tú lo comentabas, ni la última U, la mejor U nuestra de los últimos, no sé, 15 años, que fue la de Jorge de San Paolo, y tampoco logró ganar el clásico. Y de ahí para adelante pasaron muchas cosas también. Entonces, se ha hecho muy difícil. A lo mejor la brecha, más que acortarse, como tú comentabas, en la época nuestra a lo mejor eran más peleados, eran más disputados, eran más cerrados. Había obviamente también una mayor identificación de cada uno de los jugadores porque a lo mejor llevaban más tiempo en los equipos. Hoy día hay una dinámica que se da muy rápido. Los planteles van cambiando cada seis meses, cada un año. Entonces, a la U le ha costado más de la cuenta, vuelvo a repetir. Es difícil explicarlo. Yo me cuesta encontrar una razón, pero también, bueno, hay nombres. Esto tiene que ver con jerarquía, tiene que ver con capacidad y tiene que ver, obviamente, en cómo uno se para frente al clásico rival y quiere tratar, obviamente, de imponer sus términos desde el punto de vista siempre futbolístico, emocional y todo lo que genera este tipo de partidos. Esteban, bueno, tú siempre estuviste, en los años que estuviste en la U, como director técnico en Inferiores, siempre tuviste una tremenda disposición. Y siempre que te llamaban, tú decías, ahí estoy. Y también siempre dijiste que a ti lo que te gustaba era el fútbol formativo. La pregunta es, ¿te hubiese gustado ser entrenador, pero no de emergencia, sino que haber sido, que te hubiesen llamado y te hubieran dicho, ¿sabes qué? Queremos que seas el entrenador de la U, así partiendo, no desde cero, uno nunca parte de cero, pero partiendo de un proceso. Sí, yo creo que, bueno, ahí está Juvenal, que es un entrenador con vasta experiencia también. Yo creo que siempre uno, cuando a ti te ofrecen algo, a uno le gustaría empezar siempre desde cero, Rodrigo, y decir uno, armar su plantel, hacer su buena pretemporada, en ese proceso, obviamente, e implementar la idea que tú quieres como para tu equipo. Pero, bueno, eso a mí no me tocó vivirlo. A mí, a lo mejor, el proceso fue más rápido, porque yo, a lo mejor, sin haber dirigido nunca en primera división, me tocó, obviamente, asumir las dos veces que tuve que hacer interinato, ahí la U, que más allá está bien de lo que genera la U para uno, de lo que significa, de lo que uno conoce el club. Uno dice, ah, algo ya tengo como ganado. Eso, el conocer un poco la institución y el cómo se trabaja, es un plus para uno. Pero después, obviamente, entran a batallar otras cosas, que son la misma experiencia, que son el mismo entusiasmo que en el día a día, uno siempre le trata de colocar un poco a esta actividad, y en donde uno siempre busca convencer de sobremanera a los futbolistas, para que ellos, obviamente, después vean plasmado lo que uno le está pidiendo. Pero las dos veces que me tocó, obviamente, yo lo hice siempre con el mayor profesionalismo, con las capacidades y con el apoyo de las personas que estaban al lado mío, que obviamente fueron de una ayuda también tremenda, porque eran gente también que había estado en el fútbol profesional. Entonces, yo también me apoyé mucho en ellos para poder sacar adelante un poco la situación, porque un interinato, ¿cuándo se da? No es cuando a un entrenador le está yendo bien, es muy por el contrario. Siempre cuando al entrenador de turno no se le están dando los resultados y ahí es donde aparece el famoso interinato. Entonces, cuando las cosas andan bien, obviamente, ni qué pensar. O sea, yo lo veo ahora, en los primeros seis meses, nadie hablaba de un interinato nuevamente en la U porque al profe Pellegrino le estaba yendo bastante bien y los resultados estaban acompañando. Entonces, yo digo que como entrenador nunca va a ser el ideal, porque obviamente tienes poco tiempo como para trabajar, pero así todo, vuelvo a repetir, más allá de lo que estábamos hablando antes, que llegamos al Clásico en una posición bastante expectante. Yo, de ahí para atrás, es algo tremendamente positivo que yo obviamente rescato desde mi lado como profesional, porque siento que obviamente logramos plasmar lo que nosotros le pedíamos a los jugadores en el día a día y que después, obviamente, la experiencia y el bagaje, a lo mejor, a lo mejor nos jugó en contra después en cómo sosteníamos esa misma campaña que nosotros veníamos trayendo hasta el Clásico con Colo-Colo a esa temporada que estuvimos ahí al mando del plantel. Hola, Esteban, ¿cómo estás? Gusto saludarte, Marcelo Díaz por acá. Bueno, Marcelito Díaz, este es bueno, este es bueno, ¿no? Sí, tengo que decir que en mi tiempo que llevo cubriendo la U, de los siete técnicos que me ha tocado cubrir, vas liderando la tabla de posiciones, Esteban. Sí, tengo que decirlo. A todos les... El más amable de todos. Huevito, a todos les dicen lo mismo. No, no, no. No, muchas gracias. Liderando. Cerrando la tabla de posiciones, Santiago Escobar. Listo, lo dije. Ya, vamos con... No seas malo. No seas malo, Marcelito. Como formador de Osorio y Asadi, Esteban, bueno, hiciste debutar a Lucas Asadi en el primer equipo de la Universidad de Chile. Bueno, ¿qué te parece el crecimiento que han tenido ellos? Y bueno, te enfoco sobre todo en Osorio, si lo ves preparado para pegar este salto a Europa, tú como uno de los principales formadores de estos dos jugadores. Mira, uno, bueno, siempre puede pensar cuál es el mejor momento. Uno puede haber pensado que a lo mejor era hace seis meses cuando supimos que lo quería, no sé, el Milan, que lo buscaban en Inglaterra. A lo mejor ese era el momento y porque incluso tenía otra valorización. A diferencia de lo que ha tocado a lo mejor vivir hoy día, que este año para él ha sido a lo mejor más de una irregularidad, a lo mejor de una falta de oportunidad en algún momento, pero que tiene que ver también con las decisiones que va tomando el técnico de turno, ya porque él va viendo a los jugadores todos los días. Y a lo mejor ahí es donde a mucha gente seguramente le aparecieron ciertas dudas con respecto al nivel que tienen estos jóvenes que han aparecido en la U en el último tiempo. Pero lo que yo no dudo es del talento, de las condiciones, de las ganas que tienen ellos de alcanzar lo máximo. Y si hoy día tienen la posibilidad, en este caso Darío, de ir al fútbol extranjero, no tenga duda que va a ser un paso adelante, ya un paso adelante. Pero no tenga duda y que para mí esa consolidación que siempre uno piensa que los jóvenes la van a lograr estando en un plantel profesional. En el caso de Darío, obviamente yo creo que la va a ir logrando estando en Europa, en este caso, en una liga que a lo mejor no es de las más reconocidas ni las más famosas, pero bueno, nosotros no somos quien como para menospreciar a ninguna liga, porque nuestra liga a lo mejor no está tan bien, a lo mejor en el mejor nivel. Entonces yo creo que hoy día no tenemos que menospreciar ningún lado. Y el hecho de estar en Europa, sabemos que hay vitrinas de muchos otros lugares y yo siento que este va a ser un paso nomás de Darío a después estar en grandes ligas en Europa, en este caso. ¿Qué tal Esteban? Buenas tardes. Te devuelvo un poco el partido del próximo sábado. Te quiero preguntar porque hablábamos un rato del plantel de la U, de esta falta de liderazgo, de caudillo en todo este tiempo, en esta mala racha frente a Colo-Colo. En este plantel de Universidad de Chile, ¿quién crees tú que tienen que tomar esa bandera, tratar de ser la figura, tratar de ser el jugador que pueda romper esta mala racha de casi 10 años que tiene la U frente al cacique? Mira, es difícil decir, carguémosle un poco todo a un solo jugador. Yo siento que la U obviamente tiene jugadores, digamos, Neri Domínguez, hoy día tiene a Tasseli, que jugó el fin de semana pasado, que son tipos de mucha experiencia, que seguramente desde el lugar que ellos les corresponde estar hoy día, dentro de la consideración del equipo, son importantes también para ir empujando al grupo hacia adelante. Está, no sé, Casanova, que es el capitán, que yo creo que también él se ha ido empapando un poco de lo que significa ser el capitán de la U, con lo que significa eso. Pero él creo que lo ha entendido de muy buena forma. Y después, bueno, hay gente grande igual. O sea, digamos, Palacio, más allá del momento, es un jugador que puede ser importante en este tipo de partidos. Fernández es un jugador que viene de fútbol argentino. También uno esperaría que también, obviamente, estén a la altura de lo que son este tipo de partidos. Y los chicos, con toda su, digamos, juventud y reverencia, yo creo que tienen que ir acompañando un poco a esta gente grande, que uno siempre espera que vayan arreando un poco este plantel de jugadores jóvenes, mezcla de adultos y jóvenes, que obviamente en este tipo de partidos van a ser tremendamente importantes. O sea, esto no lo va a ganar solamente un jugador. Sobre todo hoy día, cómo viene el presidente de la U. Este la U lo tiene que plantear como un equipo, como un todo, desde, obviamente, desde el cuerpo técnico hacia adelante y pensar de que, obviamente, entre todos se puede sacar adelante un partido tan importante. Yo te vuelvo a decir, siempre respetando lo que es el clásico rival, ya uno de esos lo tiene que dejar de lado y hoy día preocuparse netamente de lo que va a ser la propuesta que va a proponer seguramente el entrenador para jugar el partido el día sábado. Entonces, hoy día, vuelvo a decir, por el presente, la U no se puede arrestar nadie, muy por el contrario, lo necesita todo, más allá de las consideraciones, del momento de cada uno, hoy día necesita cada uno de los jugadores porque eso les puede ayudar, obviamente, a sortear este clásico que va a ser importante y para terminar la última parte del campeonato que nosotros, obviamente, siempre espera que sea la mejor porque es donde ya un equipo ya conoce la mano del entrenador, ya sabe cómo trabaja, ya sabe su metodología de trabajo y hoy día siempre hay que ir empujando a lo que va restando el campeonato para que ese sprint final, obviamente, sea de la mejor manera posible como siempre uno espera de cualquier equipo en relación al tipo de trabajo que ya lleva con el entrenador. Esteban, la primera rueda fue la U, un equipo muy sólido, defensivamente, a diferencia de esta segunda rueda donde se ve un equipo más largo, un equipo muy separado del mediocampo, pero eso se suma también el tema de que no ha sido un equipo ofensivo que todos queríamos, que queríamos ver en cancha y hablábamos de contratar un par de jugadores, un nuevo goleador, no se hizo, pero se despotencia con la ida de Osorio porque es el jugador que con poco, a diferencia del año pasado, es el jugador más importante que tiene. Sí, Marcelo, yo creo que obviamente Darío va a ser una baja importante para lo que queda del año porque es un jugador que marcaba ciertas diferencias en los momentos que él apareció en el partido. Yo digo que a él lo que le ha ido pasando que a lo mejor le ha faltado un mayor protagonismo dentro del partido, dentro de las oportunidades que él ha tenido, una mayor consistencia en el juego de él. Pero cuando ha aparecido, yo creo que él ha resuelto ciertas situaciones dentro de lo que pedía el equipo y pedía el juego. Entonces, en la U hoy día entre él, digamos, Lucas, Fernández, digamos, a cuenta gota, yo siento que son ese tipo de jugadores los que a veces te pueden resolver otras problemáticas que pueda tener el equipo como el funcionamiento, como a lo mejor la posesión de balón que a lo mejor no está resultando como a lo mejor el técnico lo plantea, pero a veces estos partidos te lo puede resolver alguna genialidad de algún jugador distinto que pueda tener cada uno de los equipos. Entonces, yo creo que para la U, obviamente, el hecho de no contar con Darío, vuelvo a repetir, puede ser, obviamente, una merma importante. Pero bueno, vuelvo a repetir, como yo les comenté antes tampoco, no me quiero contradecir, yo creo que aquí la U tiene que afrontar este partido como un equipo. Y los 11, más los que vayan al banco, obviamente, son los que tienen que poner lo mejor de sí para que obviamente este partido se pueda sacar adelante, que se pueda dejar una buena imagen, que se revienta lo que ha venido pasando en la última fecha, que obviamente eso siempre va a ir en desmedio de las confianzas y de lo que viene proponiendo cualquier equipo, cualquier cuerpo técnico. Entonces, hoy día hay que pensar en eso, y hay que pensar en los que están disponibles, por supuesto, porque a la larga eso ya no vale la pena si es que Darío va a estar o no está. Si ya no está, bueno, el entrenador uno será obviamente el que tendrá que evaluar cuáles son las mejores alternativas como para poder reemplazarlo dentro de los jugadores que tiene hoy día dentro del plantel. Esteban, tuviste una carrera larga como futbolista, una linda carrera, y como técnico fue más bien corta. Digo, se esperaba que pudiese desarrollar todo lo que había aprendido como jugador dentro de la institución. ¿Te quedaste con algo pendiente? ¿Tenemos Esteban Valencia en algún momento de retorno al fútbol profesional? ¿Son tus intenciones volver o estás bien donde estás? Ese es mi objetivo juvenal, ese es mi objetivo. Yo siento que todo mi proceso en la U, desde que yo llegué, yo les comentaba, yo llegué a la Sub-11 en ese momento y yo le puedo nombrar a algunos jugadores como Julián Alfaro que está jugando en Magallanes, figura en Magallanes, ese fue uno de los jugadores que yo tuve cuando recién llegué a la U y después, bueno, vi crecer a muchos jugadores y tengo una, es la ventaja que uno tiene de haber estado muchos años ahí. Pero siento que ya un poco quemé esa etapa, los dos interinatos para mí en la U más allá de cómo se dan, son aprendizajes y son enseñanzas tremendas para uno como entrenador y que está en búsqueda obviamente de seguir esta carrera. Entonces, hoy día mi camino sigue hacia esa situación, de esperar una nueva oportunidad, de saber que obviamente uno está preparado, de que uno tiene gente con la cual obviamente pudiese trabajar en el futuro y que para eso uno se está preparando. Mientras tanto, hoy estamos enfocados en lo que les comentaba al inicio, que obviamente es algo también que me llena muchísimo el trabajar con niños, trabajar con jóvenes, pero siempre con la expectativa de que el día de mañana y siempre dispuesto para que cuando aparezca un nuevo proyecto, una nueva oportunidad laboral, juvenal, vamos a estar dispuestos a escucharla porque obviamente uno tiene una ligación con esta actividad que es muy difícil quitarla, así que ese es el objetivo hoy día. Esteban, te han llamado para dirigir, te están manejando con algún representante, alguna alternativa que haya surgido en este último tiempo que te gustaría comentarnos. Mira, hay que saber esperar, Manuel, la vida nos dice que a veces hay que saber esperar, uno entiende de cómo se manejan las situaciones hoy día, uno lamentablemente en esta actividad tú tienes que esperar de que a lo mejor a un colega no le vaya bien como para que en una situación se presente esa oportunidad y bueno, es por la lógica natural de esta actividad donde no hay un entrenador obviamente va a haber otro y eso funciona así lamentablemente, así que uno tiene que saber esperar, vuelvo a repetir, yo no estoy, digamos, no me cierro a nada con respecto a poder desarrollar a lo mejor algún club, también si quiere un proyecto formativo, de ahí es donde yo saco todas mis lecciones que yo aprendí en la U con las distintas metodologías que el club tuvo en su momento y de la cual uno fue parte y desde donde ahí viene una base importante de lo que yo hoy día también busco como entrenador y eso no tenga duda que si se puede plasmar en la U se puede plasmar en cualquier otro equipo también, pero estamos siempre esperando, expectantes y esperamos que el señor obviamente ponga las oportunidades en el camino porque eso seguramente que se va a dar seguramente en el futuro. Bueno, éxito Esteban, que te vea muy bien y gracias por esta conversación, un abrazo grande. Que estés muy bien, un abrazo y muchas gracias por todo, un saludo para todos ahí muchachos. Que estés muy bien. Ahí está.